El Partido Político Quiero a nuestros colegas y a nuestro pueblo expresar que con mucha satisfacción y orgullo represento a un partido político que gracias a Dios y al pueblo tiene el respaldo de su mayoría, de la mayoría pero que igualmente respetamos y esperamos lo mismo de aquellos que no nos apoyan porque juntos somos el Salvador juntos somos la Patria y de todos se requiere para resolver los problemas que nuestro querido país tiene no somos entonces una mafia que tiene secuaces somos una fuerza seria reconocida nacional e internacionalmente tenemos un presidente electo como país reconocido por su madurez y por su serenidad y tenemos un grupo parlamentario acostumbrado a luchar por lo que cree justo y a buscar por los causas que la democracia y la constitución nos da la concurrencia la concurrencia de todos cuanto podamos para resolver problemas esta es la primera aclaración con lo cual rechazamos el implícito señalamiento de mafia que se nos hace este día por el jefe del grupo parlamentario y queremos decir que todos para nosotros todos los que estamos aquí sentados tenemos una misma fuente de representación y es el respaldo libre de la ciudadanía en las proporciones que la constitución y la ley requiere para que ocupemos un jurul y por eso expresamos a todos y a todas nuestro respeto y reconocemos la libertad con la cual cada quien puede discernir por qué vota a favor por qué en contra pero eso no da derecho al maltrato y nosotros quisiéramos que ni los cuetes ni las porras obnovilen la razón y que aquí debatamos con ella en la mano no es necesario ofender nosotros los votos que hemos dado incluso para el desafuero lo hacemos con nuestros conceptos con la libertad que nos da la constitución y con la libertad de criterios no nos debemos a grupos oligárquicos no nos debemos más que a nuestro propio razonamiento y a nuestro discernimiento sobre el bien común yo siento que aquí tengo un dictamen que tiene la firma de todos menos del diputado gallegos y que eso es lo que la comisión nos pide votar quizás porque no estuvo pero aquí firman los representantes de arena de nuestro partido del PSN todos todos los miembros todos los miembros de la comisión repito menos el diputado gallego y no creo que que aquí haya interés en confundir las cosas una cosa es que de acuerdo a un fallo de la sala dos artículos del reglamento a partir y a posterior a ese momento en que son declarados salen de formar parte de ese cuerpo legal y otro es que la comisión y los hechos pasados requerían otro trámite el frente ha estado a favor de resolver estos problemas de los diputados de la mejor manera y no hacemos tema de confianza conflictos y se siente arena más cómoda con que el dictamen diga al archivo nos parece más lógico como está pero si ellos quieren que diga de archivo nosotros no hacemos de esos conflictos lo que le pedimos es que nos invite que un grupo de secuaces se reúna para recuperar el derecho de una de sus diputadas eso es incoherente es inconsecuente porque si usted está invitando a secuaces y a mafiosos a reunirse para restituir un derecho estamos en un lugar equivocado para mí todos quienes estamos aquí lo hacemos en representación del pueblo un pueblo diverso que unos ciudadanos están con arena otros con ganas otros con el PCN otros con el FMLN y representamos esa totalidad por eso tenemos el deber de ser más responsables con esa representación y más respetuosos de nuestro rol a mi partido nos apoyaron más de 200 mil personas y dentro de esas yo tuve 93 mil que dijeron norma y tanto respeto tienen ellas como los 23 mil que votaron por el diputado Vaquerán en San Vicente entonces yo pido que tracemos una regla de respeto para que trabajemos y luchemos cada uno por las cosas que creemos justas en este país ya es mucho yo todos los jueves escucho ofensas pero ante el pueblo queremos decirle no más por favor no más serénense cambien si quieren el dictamen y vamos a votar por eso pero no tienen derecho a pedirle a secuaces que les hagan la tarea que ya de almas su representación firmó un dictamen muchas gracias 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 ¡Gracias!